Y bueno, pues ya estamos en abril y como ustedes saben, este mes se celebra el Día del Niño, entonces creímos que sería un buen momento para homenajear a los más pequeños de la casa recordando a 5 niños diabólicos del mundo del cine. Solo quiero aclarar que no incluimos a algunos personajes porque no sentimos que eran malos en su naturaleza, sino que habían sido poseídos u orillados a hacer cosas terribles. ¡Bienvenidos! La idea del anticristo es algo que ha rondado en las mentes de la civilización durante cientos de años. Un ser que fingiendo pretender sacar lo mejor de la humanidad, utilizará su carisma para manipular y hacer brotar la maldad del mundo. En el cine hemos tenido varias representaciones de él, incluyendo cintas como el bebé de Rosemary y la película que ocupa este lugar, The Omen o la profecía. Damien Thorne, escondido tras un rostro inocente, manipula a la gente que le rodea, todo para ascender al poder y acabar con la humanidad. Si estabas orgulloso de que tu hijo tiene grandes aspiraciones por querer ser bombero, hay que volver a analizarlo. Este personaje encarna el miedo que existe en la mente de cada uno de nosotros acerca del fin del mundo y sin duda nos lleva a pensar, ¿qué haríamos si supiéramos que el niño que está a nuestro lado acabará con la humanidad? ¿Sacaríamos la peor parte de nosotros? Yo creo que esa es la verdadera posibilidad de terror, pero recordemos que hasta Hitler tuvo infancia. La película de la dimensión desconocida es la antología más taquillera de todos los tiempos, aunque esto también se puede deber a varias desgracias que sucedieron durante el rodaje de esta producción, de las cuales podríamos platicar en otro video si así lo desean. Lo que aquí nos trae es específicamente la historia dirigida por Joe Dante, It's a Good Life. Sin duda alguna aquí conocerán a uno de los niños más perversos del mundo del cine, pero a diferencia de otros personajes en esta lista, él no persigue objetivos dañinos para la gente que le rodea. Digamos que el daño que infringe es por un verdadero deseo de tener una buena vida, al menos como la conceptualizaría un niño pequeño. Es muy difícil culpar a Anthony de los sucesos en esta familia, pero él demuestra que hasta las mejores intenciones pueden ser diabólicas, sobre todo cuando los poderes se manejan sin responsabilidad alguna. Esta es una lección para todos esos padres que dejan a sus hijos hacer su santa voluntad. Creo que todo en este mundo depende de perspectivas, por ejemplo, para los ladrones de mi pobre angelito, McAllister era el demonio en persona, pero en 1993 Macaulay Culkin interpretó al peor pariente que cualquiera podría tener. Si creías que lo peor que te podía suceder en una visita familiar es que te borran tu progreso en los videojuegos, deberías de preguntarle a Elijah Wood, cuya visita a casa de su primo fue un asunto de vida o muerte. La capacidad de manipulación que tiene el personaje de Henry interpretado por Culkin es impresionante y supera varias veces los planes de muchos asesinos seriales en películas de horror. Cada desgracia que sucede logra atribuírsela a su primo, a quien ni porque su madre acaba de morir le da un respiro. Poco a poco las acciones de Henry empiezan a subir de nivel, hasta que la línea de la inocencia desaparece completamente. Sin duda el actor de Mi Pobre Angelito tenía un carisma nato y por lo mismo logró interpretar de manera bastante creíble a un ángel caído. Este personaje nos muestra que la maldad a veces brota de donde menos lo esperamos, sobre todo cuando es motivada por los celos. No, Mark. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá, te amo! Sleep Away Camp Sleep Away Camp Una de las películas de culto que ha moldeado a muchas de las grandes franquicias del cine de horror. ¿Y cómo no lo haría con ese giro tan impactante de su trama? Obviamente aquí abordaremos spoilers, entonces si no la han visto, vayan y échenle un vistazo. No es una recomendación exactamente, pero es una parte importante de la historia del cine y ya verán por qué. El ser molestado durante la infancia puede causar grandes problemas en la mente de un niño, sobre todo cuando su padre murió en un accidente y su familia no lo acepta tal cual es. Este es el martirio que sufre Angela, pero definitivamente sus acciones son algunas de las más atroces que se pueden gestar en la mente de un niño. La manipulación que logran los adultos es a través de un papel de víctima, cuando en realidad solamente es un disfraz para poder liberar el gran odio que esconde contra sus compañeros. Después de un gran recuento de asesinatos, dudo que muchos puedan empatizar con ella. Sin duda, este es un monstruo que debería mantenerse alejado del resto del mundo. ¡Gracias! I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face, and the blackest eyes, the devil's eyes. Creo que la descripción del Dr. Loomis está en su punto, digo, la franquicia de Halloween se ha encargado de narrarnos las atroces acciones de Michael Myers en su vida adulta, pero recordemos que toda esa maldad ha estado en él desde su infancia. La frialdad con la que mató a su hermana mayor está lejos de la mente de un niño de 6 años, pero definitivamente solo fue el entrenamiento para lo que se aproximaba. El filme de Rob Zombie intentó darnos una vista más profunda de lo que Michael representa, y de cierta forma lo logró. Ahí pudimos ver que este célebre asesino serial no tuvo un brote repentino de maldad, sino que su odio era una constante en su alma, si es que se pudiera decir que tiene una. Lo más aterrador de este personaje es que pareciera que nada lo detendrá para terminar lo que inició cuando era niño. Esa obsesión es lo que lo mantiene andando después de muchos años, su motivo ha sido suficiente para traerlo a la vida un sinfín de veces. Para más listas como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. No olvides comentarnos que otros niños del mundo del cine crees que son embajadores del mal. Soy David Arce y nos vemos la próxima.